Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer.